¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con The Binding of Isaac Reventance. Vamos a continuar. Archivo 3, los mods ya los tengo encendidos. Estos mods no afectan a ninguna parte del juego, pero ayudarán a la gente que quiere aprender a jugar, sobre todo porque casi no hay explicación en este juego. Y bueno, vamos a hacer una partida un poco distinta. Vamos a ir con Azazel. ¿Por qué Azazel? Vale, lo primero, Azazel es un personaje que vuela, ya de base, ¿vale? Y no dispara, sino que tiene que este mini brimstone, que es un ataque que se puede tener con cualquier personaje, pero este ya empieza con él, solo que con un rango muy reducido. Hay que cargar el ataque. Y, pues básicamente consiste en esto, cargar el ataque. Vale, el intruso. Esto lo que hace es que ahora nuestra cabeza tiene una pequeña araña dentro, que no se la ve por el diseño de este personaje, pero hace que esta araña dispara cuatro proyectiles a la vez, de vez en cuando. Si nos hacen daño en cualquier momento, se le cae la cabeza a nuestro personaje, podemos seguir disparando sin problemas, pero la cabeza se convierte en esa araña. ¡Uh! Más suerte. La cabeza se convierte en esa araña, entonces la araña va a ir disparando y persiguiendo a los enemigos por su cuenta, y es una araña que no se puede derrotar. Pretendo hacer con esta partida pactos con los ángeles. ¿Por qué? Porque tenemos que... Tenemos que evitar... Tenemos que conseguir cinco corazones como mínimo para conseguir a Magdalene, evitar daños, lo cual con este personaje se puede hacer bastante bien, ya que el personaje vuela. Y encima tiene una barbaridad de daño desde el principio. Ya veis que tenemos 5-25 de daño, pero tenemos un rango muy reducido. Creo que las mejoras de rango en este personaje no afectan, pero es algo que hay que tener en cuenta. Vale, ya tenemos un piso completo. Loz, este es pereza. Uno de los... Creo que es pecado, capital. Y tenemos Bob's Rottenhead. La cabeza pocha de Bob. Bravo, Miguel. Bravo, hay que evitar hacernos daño. Toma, el primero en la frente. Soy muy inteligente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos la carta de The Fool, nada más empezar con este personaje, el necio. ¿El necio o el inocente, si no recuerdo mal? Y lo que hace esa carta es que nos devuelve a la sala donde empezamos el mapa. Devtouch. Devtouch, o halitosis, realmente. Devtouch es otro objeto. Este objeto lo que hace es que mientras estemos disparando, tenemos ese aura venenosa que hace daño. Es como si nuestro personaje ahora tuviera halitosis. Vamos a hacer una prueba. Aquí no está. Podemos ir cargando el disparo mientras estamos en el intercambio de salas, lo cual está bastante bien. Por cierto, esas moscas de color negro no hacen nada de daño. Sin embargo, las moscas de color rojo sí. Las que parpadean en rojo. Estos enemigos, que aparecen desde el suelo, tardan un poquito en desaparecer de su posición. Entonces, aunque estén desapareciendo en el mapa, no lo están haciendo. Este es un enemigo campeón. Este tiene la característica... ¡Uh, buen golpe! Tiene la característica ese personaje, que al ser campeón, en este caso lo que hace es que cuando se hace un cacho de carne, si no lo matas, resucita. Hay muchas versiones de personajes campeones. Hay uno que hace más pequeño. Este, por ejemplo, que es más oscuro, va a explotar al morir. Entonces, por eso, prefiero disparar con la araña, porque la explosión nos puede hacer daño. Bueno, nos estamos dejando todas las salas secretas, ahora que lo pienso. Mthrosi. Vale, Mthrosi es una pastilla que no es muy útil ahora, porque estamos al principio del juego. Pero, para más adelante, cuando estemos en pisos muy complicados, sí que nos funcionará. ¿Qué hace Mthrosi? Significa algo así como, estoy mareado. Pero lo que hace, es que los... Todos los enemigos van a estar unos segundos ralentizados. ¡Uh! ¡Wavycap! Este objeto es muy raro que salga. Y raro, a la vez de... Que tiene un efecto especial. Esto, si tú lo utilizas, te baja la velocidad y te aumenta la cadencia de tiro. ¿Pero qué pasa? Es una seta alucinógena. Entonces, ¿qué pasa? Lo puedes seguir utilizando muchas veces, pero al final, cuanto más lo utilices, menos velocidad tienes, más cadencia de tiro tienes. Pero todo empieza a volverse más psicodélico. Es al final el momento en el que no aciertas porque no puedes. Vamos a ir directamente a por el jefe. ¡Uh! Este enemigo es fácil de derrotar con este personaje. Ya que no puede ponerse encima de las piedras. Entonces, simplemente nos acercamos. Le llamamos la atención para que venga. ¡Ven aquí, anda! ¡Ven aquí, anda! Y puesto que ya he entrado en la sala amarilla... Teardrop Charm. Otra mejora de suerte. Y nos vamos. Ya que no hemos recibido daño en dos pisos, en teoría hemos desbloqueado a Samson. Por cierto, el efecto de las drogas este sigue funcionando. ¡Vale, un libro! Que realmente no es un libro, es un cartucho. Pero bueno, es How to Jump. No sé si lo veis, pero es el cartucho de Super Mario. Esto lo que hace es que si lo activas... Con este personaje no puedo. Bueno, puedo activarlo, pero no funciona. Si lo activas, saltas. Lo que te permite saltar agujeros, piedras y demás. Voy a activarlo un par de veces y lo vamos a dejar ya, esto. Vale, me acaban de dar dos pastillas. Vale, no tenía que haber activado esa carta. ¿Qué tenemos aquí? ¡Joker! Bueno, en Joker es una carta que nos permite entrar al pacto. El problema es que si la fuerza es demasiado pronto, creo que te puede llevar al pacto con el diablo. Y como en este piso no quiero hacerlo, no lo vamos a usar ahora. Madre mía, qué mareo, ¿eh? Es que es muy raro que salga este objeto, la Wavy Cup. Pero tiene este efecto. Además, cuenta para la transformación de Fanguy. Fanguy es una transformación un poquito especial que lo que hace es que te transforma en Toad, el personaje de Super Mario. Creo que solo te da una vida, una mejora de vida, pero vamos... No sé cómo estoy pudiendo jugar así, en serio. Vale, aquí puede haber una secreta. Vale, el niño de las llaves. Me voy a guardar una. Este niño es muy agradecido. Ya que prácticamente cada llave te va a dar algo. No siempre te las va a dar. I can see forever. Mira, una pastilla buena que nos ha salido. Piersa. Ay, acabo de gastar todas las llaves. Bravo, Miguel. Y uno te hace más chiquitito. Vamos a entrar al pacto. A ver a dónde nos lleva. Mira, lo agradezco bastante. Este es el libro de las revelaciones. Cada vez que utilizas este libro te da un... Cada vez que utilizas este libro te da un corazón azul, un corazón escudo. Ahora, también tiene un problema y es que cada vez que lo utilizas, la probabilidad de... de que el siguiente jefe sea un jinete del apocalipsis aumenta muchísimo. Stars, ya hemos entrado, ¿no? Sí. Aumenta muchísimo y los jinetes del apocalipsis tienen a bien darte como recompensa un cubo de carne o una bola de vendas. Viene bien porque al final tendremos que desbloquearlo en algún momento, pero... Para este personaje no me resulta gustoso. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Cuidado con los fuegos rojos que disparan. Vale. Esto es una sala un poquito especial. Es exactamente igual siempre. No tiene otro diseño. Y siempre tiene estos dos cofres. Cofres de piedra. Que se abren con una explosión. Bravo, Miguel. Bravo. Hala, nos podemos ir a por el jefe. ¿Veis? Uno de los jinetes del apocalipsis. La bola de vendas y el pacto se nos abre y tendríamos la Wavy Cup de nuevo, que es lo que hemos dejado. No nos interesa, así que nos vamos. Voy a utilizar aquí ya la pastilla de I can see forever, así nos libramos de ella y tenemos más espacio. Una llave. La cual está muy bien. Estos bichos, aunque parezca que van a su bola, te persiguen. Y encima sueltan este rastro de sangre. Lockdown. Una pastilla que te baja la suerte. Lo siento, pero no me apetece. Gracias. No nos ha salido ni una sola mejora de vida aún. Si nos salía algún objeto que nos mejorara la probabilidad de... O sea, si nos mejorara las pastillas, sí me tomaría esa. Ya quería que esa pastilla de lockdown fuera la cap. La mejora de suerte en vez de pérdida de suerte. Vale, aquí no está. Hacia abajo no va a estar la sala tampoco. La sala más secreta, la super secreta, suele estar rodeada solo por una habitación. Mirad, una cacarco iris. Esas son raras que aparezcan. Pero cuando te las tomas, lo que hacen es que... O sea, cuando las rompes, lo que hacen es recuperarte toda la vida roja. En este caso no tenemos vida roja. Con este personaje se puede tener... Pero es que no nos ha salido nada en esta partida. Otra roca marcada. Recordemos que en el anterior episodio, si no recuerdo mal, desbloqueamos el Lucky Rock. Ah, vale. Estamos generando pastillas porque tenemos al niño de las pastillas. No lo había pensado. Bueno, un montón de dinero. Ni una sola tienda porque no falla. Si destruís a estos niños, la probabilidad de pacto aumenta. Así que está bien. No voy a derromper el otro porque no me merece la pena. Con romper uno te mejora la probabilidad de suerte y ya está. No te va a subir más. Y estas máquinas, si tú empiezas a donar, te pueden dar corazones azules, cartas o incluso un objeto. Este bicho es una versión campeona que lo que hace es desviarte los proyectiles. Lo que pasa es que, como mi personaje no está disparando proyectiles, no puedo desviarlos. ¡Uh! Esto me gusta más. La cabeza de Guppy. Pero no me la voy a llevar porque... Quiero que me salgan los jinetes. Ya que hemos empezado, vamos a intentar sacar todas las bolas de vendas posible. ¡Uh! El niño batería. También deberíamos donarle realmente porque nos hace falta. Este niño también te puede soltar un objeto que está relacionado con baterías. Hay muchos, ¿eh? Mira, la batería. Esta batería lo que hace es que en vez de tener las seis barras y ya está... Si haces alguna sala que a lo mejor, por ejemplo, no puedes... Imagínate, esta sala... No, esta sala no, pero la que está a la izquierda, que ocupa cuatro espacios... Si entras, vas a acumular dos cargas de batería. Entonces, si yo ahora mismo no pudiera completarla, lo que hace esa batería es que puedes acumular más aún. Por cierto, si eres bastante hábil, puedes utilizar la bola de vendas para pegar. Hace bastante daño, de hecho. Y quiero más bolas de vendas porque las bolas de vendas se acumulan. Segunda bola de vendas... Va de in the box. Por tener varios aliados distintos. Varios aliados orbitales, creo que es. Esta mosca, que se llama Obsessed Fan, Fan Obsesionado, lo que hace es que te persigue con un segundo de retraso. Entonces, si tú te quedas quieto, el personaje lo va a hacer también. Si tú te mueves, él también lo va a hacer. Aquí tenemos... El libro del anarquista, que lo que hace es generar bombas y Monster Manual. Lo voy a utilizar por utilizarlo, pero nos vamos ya del piso. El libro de las revelaciones, que es este libro... Bueno, el libro de Monster Manual, ya lo vimos, que generaba aliados. Y el libro de las revelaciones es este, de los corazones. Nos ha generado un aliado que es Botfly. Botfly es un aliado que, aparte de orbitar y hacer daño, dispara con protección a los proyectiles enemigos. Bastante lento, pero lo hace. Entonces, ¿qué hace? Que si algún proyectil viene a por ti y tú no puedes esquivarlo, él va a disparar. No puede bloquearte todos, porque no le es posible. Mirad, la carta de Ingrousey. Hemos mareado a todos los enemigos. Entonces, van a ir más lentos. Las bombas de Isaac explotan más pronto. Las definiciones de este juego te ponen siempre Isaac. Te ponen siempre el personaje de Isaac. Pero en realidad no lo es. ¿Vale? Porque no tiene por qué ser únicamente Isaac el que se lleve estas mejoras. Lo que pasa es que, al final, todos los personajes son facetas de Isaac. ¿Quién ha enamorado al personaje? No tengo ningún efecto que provoque enamoramiento. Ok. Vale, ¿qué tenemos? Restock. Un poquito tarde, pero funciona. Experimental Pill. I can see forever. Full health. Tears Up. Experimental Pill es que no quiero utilizarla. Simplemente. Me voy a llevar esta llave y voy a empezar a donar para mejorar la tienda. Restock lo que hace es que te aumenta... Vas a tener siempre objetos infinitos en la tienda. Lo que pasa es que, cuanto más compres... Cuanto más compres, más caros se van a volver los objetos. Ahora, tiene efectos también. Tiene efectos buenos la tienda. Donar, por ejemplo... Ahí va, no tengo bombas. Donar, por ejemplo, una cantidad de dinero... Creo que son... Si donas 10 monedas, te... Te puede recalibrar la... La probabilidad de pacto. Lo cual está bastante bien. Las bombas son llaves. Vale. Y The Lovers. Una carta que no me sirve. No ahora, al menos. Una monedita. A este niño no puedo donarle porque acabo de meter todas las monedas en la tienda. Es muy importante intentar dejar la moneda... El... La esta del banco llena. Uh, encima vamos bien de tiempo. Vamos a poder hacer la bosslash. Cuando te pasas a este jefe antes del minuto 20 se te abre una puerta especial que tiene un reto. No merece la pena hacerlo ahora. Pero desbloquea... Tienes la posibilidad de conseguir un objeto gratis. Realmente, dos. El único problema es que no tenemos daño. Creo que no nos han mejorado el daño en ningún momento. Vale, safety pin. Y Project Scard. Un poquito tarde, pero bueno. Voy a llevármelo. O sea, voy a utilizarlo. Y esto es la bosslash. ¿Qué tenemos? Aquí cuatro objetos. Y uno considera que es muy bueno. Podemos verlo en la descripción porque pone rango 1, rango 2, rango 4 y rango 3. El rango 4 es el que tendríamos el que tendríamos que recoger. Esto lo que hace es que si recibes daño si recibes daño a partir de cierto piso ya no vas a recibir el doble de daño. Solo vas a recibir medio. No puedes recibir menos. Voy a recibir daño al menos una vez ya que si lo hacemos si lo hacemos la araña sale por ahí y se pone a jugar por su cuenta. Cuidado con la calaverita esta que se cabrea bastante y empieza a lanzar rayos láser. Lo bueno es que mata a todo el mundo. Por cierto, aquí debería haber otra canción. Lo que pasa es que el modo este de la canción buena y del baile cuando esa canción que hace que Isaac se ponga a bailar cuando sale un objeto bueno a veces estropea algunos efectos como es este como es el de la canción. Personalmente esta canción me parece bastante tranquila y me parece mejor que la que tiene ahora la Boss Rush. Uy, ¿qué ha pasado? Y me ha tirado una bomba. Realmente ahora mismo somos inmortales, no voy a mentir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Otro I can't see forever. I can't see forever recordemos que nos abre las puertas de las salas secretas sin tener que verlas. Madre mía, os presento a The Bloat. Uno de los enemigos más asquerosos que puede haber y que nadie quiere tener en el mapa. ¿Por qué? Suelta sangre. Hace daño. Si te pones a los lados o debajo empiezas a lanzar rayos láser de una forma bastante rápida. Hay formas mejoradas que hacen que los disparos salgan incluso antes. Estos fantasmitas te intentan imitar pero de una forma un poquito más lenta. Empiezan a salir ángeles. Este ángel, por ejemplo, es el fácil. El que tiene las vendas de color azul. El que tiene la toga de color azul. ¿Por qué? Porque dispara solo en una dirección o en dos. El otro el que lleva la toga de color rojo es un poquito más fastidioso por ello. Porque dispara siempre en cuatro direcciones. Mejora de suerte. oye, ¿dónde estás? Vale, esta versión del gusano se le cae la piel y luego la versión esquelética es un poquito más fastidiosa. No sé quién está enamorando a los enemigos la verdad. Yo puedo intoxicarlos pero enamorarlos no que yo sepa. Este es monstruo el enemigo más básico del juego. Tiene mucha vida salta el problema el problema es que cuando salta molesta y su hermanito monstruo 2 la mitad de los enemigos se están matando por pisar la caca la caca esta ¿eh? Oye, basta ya, ¿no? Y bueno no he explicado la peluca que he escogido como objeto para esta zona. Podría haber escogido el wafer y recibir menos daño pero me gusta la peluca ya que hace que de vez en cuando al disparar generes arañas y estas arañas te ayudan. No sé el número de salas que hay realmente se supone que son 10 o 12 oleadas de jefes lo bueno es que aquí conoces a todos los jefes y esto viene muy bien para desbloquear lugares alternativos en el mapa ¿Recordáis el ángel que os he dicho con la toga roja? Aquí está Si abre los brazos dispara arriba, abajo, izquierda y derecha si los cierra va a disparar en diagonal el denial una mejora de vida lo cual está bien hay pastillas que te mejoran la vida como es esta y hay otras pastillas que te las quitan por ejemplo down igual que pone speed up speed down hay de todas pero el problema es que cuando te mejoran la vida no te la llenan igual que un objeto vale recordemos que ya no hay ya no hay salas amarillas ya lo único que queda son salas de jefes nos acabamos de tomar una pastilla que se llama piuberti lo que hace es que te convierte en un poquito mayor no te hace más grande ni más pequeño ni nada pero visualmente únicamente lo que hace es que te sale un poquito de pelo en el cuerpo pero si te tomas tres te pone adulto y te sale barba justo es que con este personaje como es tan oscuro no se le ve pero adulto te da una mejora de vida también es una de esas transformaciones igual que por ejemplo hay una pastilla que no hemos probado aún que se llama question marks no tiene ningún efecto literalmente pero si te tomas tres se supone que te provoca amnesia o te convierte en blue baby que es un personaje que aún no tenemos vamos otra mejora de vida ahí realmente el objeto que nos deberíamos haber llevado si o si es la de players card la del pacto porque cada vez que lo utilizas te da medio corazón blanco y si juntas medio corazón blanco con otro medio corazón blanco te da un contenedor de vida está muy bien realmente si necesitas acumular vida y como no sé si McLaren ya la tengo no sé si la he desbloqueado por cierto nos hemos convertido en en mamá en algún momento porque tenemos el cuchillo colgando detrás ese es el efecto de de esa transformación va a haber un momento en el que hay tantas transformaciones que no sabes lo que te va lo que va a sacar no sabes no sabes quién eres ya hay un momento en el que puedes volar puedes ser un ángel y un demonio a la vez puedes convertirte en un gato muerto puedes convertirte en en el señor de las arañas en el señor de las moscas literalmente hay uno que es el hombre caca que también existe esa sale muy poquito esa transformación ¿cómo no me ha dado eso? ¿el tercer jinete? ¿este creo que es muerte? ¿qué nos da? es la espada del destino aún no podemos derrotar a los ángeles y nos vamos al siguiente piso que ya sería el último vamos a activar el libro de revelaciones ya no puede salir otra cosa pero bueno ya no nos puede salir la el cuarto jinete del apocalipsis pero bueno si consigues acumular las cuatro bolas de vendas o las cuatro trozos de carne desbloqueas una cosa que se llama super meat boy fan un fan de super meat boy shot speed down no me interesa ese trinket lo que hace es que tus disparos se muevan más lento disparas a la misma velocidad pero los disparos se mueven más lento simplemente realmente podemos seguir donando sin problemas cuando te quedas sin vida suficiente roja para donar el juego tira de tu vida azul pero puesto que no puesto que esto como se dice como ahora mismo no tenemos vida roja voy a tirar de la vida azul de la vida escudo y tal pero bueno este aliado nos genera cargas entonces podemos generar vida infinita y podemos seguir donando oh hay mi bag recogerlo realmente no te merece no te sirve de nada más que lo que hace a ver si tú recoges un ojito no debería poder salirte de nuevo en toda la partida vamos a donar todo lo donable muchas veces te va a dar textos que no sirven de nada de Magician ¿merecería la pena? no realmente vale ¿esta carta qué es? Two of Diamonds la utilizo me llevo esto y ya está como dices está en otro castillo y ahora lo que vamos a hacer es utilizar el Dice Shard que nos modifica todos los objetos que tenemos en el suelo y todos los pedestales de la sala en este caso me he dado Sirus Infection un objeto que sale poquito que está ahí de vez en cuando y lo que hace es que tienes una probabilidad de pegarles mocos a los enemigos esos mocos hacen daño Luz ocasionalmente spawnea una araña azul en habitaciones hostiles o sea que de vez en cuando tienes probabilidad de spawnearlas recogemos esto y nos vamos a pelear ya contra mamá la carta de muerte lo que hace es que haces daño en área en toda la sala la cosa es que no hace mucho daño entonces tampoco merece mucho la pena cuando salas pequeñas con pocos enemigos vale pero ya está bonito si os fijáis la bola de venda ya no nos está siguiendo se ha convertido en una especie de mini personajito chiquitín que dispara junto a ti oh no sabía que si hacía si hacías pactos con los ángeles aquí te podía salir te podía salir esto bueno hemos desbloqueado rubber cement es un objeto muy especial que luego os tendré que enseñar porque tiene un tiene una cinemática propia ese objeto voy a llevarme esto al hookworm porque esto te modifica los disparos y te los pone así como en cuadrado este efecto se nota más con lágrimas pero con este personaje justo no tenemos bueno esta es otra de esas alas que no tiene que no tiene sala amarilla a partir de a partir de derrotar al pie de mamá ya no hay salas amarillas hay una condición especial para hacerlo pero aquí no está y bueno los bocos estos ya están haciendo daño junto al aliado ya no bloquea proyectiles como antes pero es que va persiguiendo a todos los enemigos como loco el problema nos hemos tomado una pastilla llamada I'm excited I'm excited lo que hace es que es una muy mala pastilla y lo que hace es que después de un rato todo se anima a toda la velocidad los disparos los enemigos todo se vuelve mucho más rápido entonces es una pastilla que si puedes no te la tomes y este es Isaac realmente esto es un jefe hemos bloqueado la Biblia Satánica Ace of Clubs o sea en las de en las de treores y si nos vamos aquí a stats creo que es endings hemos desbloqueado también creo que es este a ver si es este porque no me acuerdo ya veis que hay un montón de finales este es el final que habríamos desbloqueado si nos habríamos metido en el cofre en vez de seguir un piso más roper cemento y ya está ese es el final este final simplemente es para decirte que has desbloqueado esto y al principio en el primer episodio cuando juegas por primera vez el juego te sale hasta un logro y todas estas cosas igual que con todos los objetos que vas desbloqueando lo que pasa es que este juego ya tengo el platino por decirlo así de este juego entonces es normal que no se haga ningún logro ni nada en fin esto ha sido The Band of Isaac Repentance por hoy espero que os haya gustado este episodio y si es así nos vemos en el siguiente chao